Música Cantaré Oh, oh, oh En el blue Y pinto de blue Feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blue Y pinto de blue Feliz de estar en la azul Música He hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Música Y de proviso en el viento rápido me llevo Música Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Música Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Feliz de estar en la azul Volaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nel blue Y pinto de blue Feliz de estar en la azul Sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh, 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 oh Cantaré Oh, 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 oh Tien